En Milpalta fueron captados varios sujetos con armas largas, circulando en dos vehículos y una camioneta por calles de San Antonio Tecómitl. Los hechos se habrían ocurrido el sábado, cuando en redes sociales se compartieron videos y fotografías de estos sujetos, que como vemos, pues muestran sus armas largas. Ahí van en las camionetas, en los coches, en la imagen, en la fotografía, pues se veía claramente cómo sacan las armas por la ventana. De los autos. Ahí están. Los sujetos fueron captados por los vecinos, compartieron de inmediato estos videos, estas fotografías y también un video en donde este grupo, no sabemos a qué cártel o a qué organización criminal pertenece, anuncian su llegada a Milpalta. Ahí está. Ahí te mando saludos, los guachiras, Reiner. Listo, si para llegar ella te come ahorita, si no te pones... Bueno, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que luego de las denuncias se realizaron patrullajes en la zona, logrando localizar los tres vehículos que aparecen en el video, el vehículo con el color gris con placas del Estado de México, una camioneta sin placas de circulación, abandonados en un predio con diversos cartuchos de varios calibres y cargadores. También se ubicó, a simple vista, un vehículo color blanco. También ayer, informa la Secretaría, fueron detenidos dos hombres que se identificaron como Roberto y Enrique, quienes acudieron a la Fiscalía a reportar el robo de uno de los vehículos asegurados, pero fueron detenidos por sus vínculos con este vehículo, además de que tenían armas y cartuchos útiles. Este lunes, elementos del Ejército ya fueron desplegados en Milpalta para reforzar la seguridad. Aún no se tiene el número exacto de efectivos que llegaron, pero, pues en imágenes captadas por milenio se aprecia un buen número de soldados revisando las calles y patrullando estas soluciones.